Bien, al respecto lo podemos contar, a ver, con esta nueva ley de alquileres, la 27.551, la ley vigente, en este mes el incremento es del 73,12%. Les recomendamos ir al colegio de martillero siempre que vayan a hacer un contrato o que vayan a adquirir. Y asesorarse de que, bueno, contraten con un martillero habilitado, legalmente habilitado, ¿sí? De esa forma podemos evitar las estafas. Día a día recibimos miles de estafas ahí en el colegio, pero bueno, pasa que muchas veces van y contratan con personas que no son martilleros. Ahora, ¿qué cantidad de porcentajes usted recibe de denuncia o el colegio recibe de denuncia de estas estafas? Yo por lo menos unas dos, tres a la semana. Y en este sentido que hay gente que acude a colegios de escribanos o directamente lo hace de manera informal sin firmar contrato, ¿qué es lo que sucede? No, sucede mucho que, a ver, recibimos gente que va al colegio y nos dice que, bueno, han sido estafadas, que no podemos hacer nosotros. Nosotros podemos actuar siempre y cuando sea un martillero que esté involucrado. Claro, claro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ¿cómo está el precio de los alquileres en la provincia? ¿Cómo es la relación respecto al resto del país, José? Y los precios de los alquileres, la verdad que son muy elevados. Como les decía, esta nueva ley de alquileres vino a perjudicar en realidad a los propietarios, a los inquilinos, fundamentalmente, y a las inmobiliarias. ¿Por qué? Bueno, al inquilino porque cada vez se ve más afectado. Por los costos, claro. En los costos, evidentemente. Propietarios, muchos deciden sacar de la cartera sus propiedades y ponerlas en venta. Y bueno, las inmobiliarias, porque al sacarnos las propiedades, la verdad que no sacan el trabajo. Se reduce el trabajo, claro. Bueno, las expensas también han tenido subas. ¿De cuánto aproximadamente? No, bueno, eso no te sabría decir en este momento. Ajá. Ahora, la ley. Yo tengo un datito con relación a la ley. ¿No la pidieron las inmobiliarias y los propietarios? No, nosotros lo que pedíamos, a ver, lo que nosotros pedimos, el colegio es miembro fundador de COFESI. COFESI es el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios. Nosotros lo que venimos pidiendo a nivel nacional es pasar de los tres años de alquiler a los dos años y que los incrementos sean a pactar entre las partes, no que sea fijo. Claro. Es decir, hemos perdido la previsibilidad que teníamos con la ley anterior. Claro. En la ley anterior uno sabía que entraba con 20 mil pesos, por poner un número, y que a los seis meses pagaba 22 y así sucesivamente. Bueno, hoy por hoy no se sabe, así es cierto, lo que uno va a terminar pagando. Y esto desalienta, obviamente, el alquiler, porque no todo el mundo reúne el monto necesario, y bueno, porque además, ante estas reglas de juego, hay muchos que deciden, bueno, vender y listo. Sí, sí, por supuesto. Aparte de ver, Jujuy es una provincia muy chica, tenemos demasiada demanda, tenemos poca oferta, lo que hace que suba los precios. Bueno, que ya de por sí, históricamente, Jujuy tiene mucho más evaluado por encima de distintos precios en la región que en otras provincias, ¿no? Históricamente, Jujuy ha tenido precios inflados siempre, digamos, de propiedades y o alquileres. Efectivamente, así es. ¿Qué dicen los números, José? ¿En cuánto está evaluado, por ejemplo, el alquiler para una familia tipo, ya sea en el centro o en sectores más alejados? Por ahí algunos dicen, bueno, con tal de abaratar costos nos vamos un poquito más lejos, pero bueno, después la relación distancia, transporte y demás también es perjudicial. Algunos dicen, bueno, todo lo que es cercano al centro está repleto, así que busquemos algo un poquito más en los barrios aledaños. ¿Qué números están manejando para acceder a una propiedad, repito, familia tipo, no sé, dos, tres habitaciones? No menos de 30.000 pesos. Eso sería... ¿30.000 hacia arriba? Sí, sí. ¿Eso en los barrios o en el centro? No, no, en los barrios. Y hoy por hoy, ¿qué busca más, digamos? ¿Qué es lo que está buscando más el jujeño para alquilar? ¿Habitaciones, casa, departamento? ¿Qué barrios en cercanía del centro o no? Sí, más que nada en el tema de los apartamentos. Y lo más cerca del centro. Lo más cerca del microcentro. Claro. ¿Y cómo, qué dice la normativa? ¿Los contratos, cada cuánto deben renovarse? ¿Cómo está establecido eso? Bueno, en la ley actual, 27.551, regula que es cada tres años. ¿Qué porcentaje? Eso es lo que se regula mediante la ley. Por ejemplo, un contrato que se celebró hace un año atrás, supongamos en 20.000 pesos, hoy estaría incrementando 14.000 pesos. Así es. Gracias.